La notificación de hasta 1.400 casos por día en los boletines del Ministerio de Salud debería ser el motivo por el que las autoridades establezcan nueva vez el confinamiento en el país, de acuerdo con residentes de barrios como El Manguito y Matahambre. Manifestaron que de no establecerse dicha medida para enfrentar al COVID-19, la crisis sanitaria sería incontrolable. Si no hacen eso, ¿dónde vamos a caer? Peor que Nueva York, peor todavía que Nueva York. Mira cómo están los países desarrollados volviendo para atrás, de una forma que ya se han visto la gravedad de esto, que esto es de verdad. Yo consideraría de lunes a viernes un horario y los fines de semana cerrarlo, porque hay donde la gente se vuelve loca, bebiendo y desbordándose. Debería volverse por obligación, por la salud de la población, pero hay algo en lo que falta el gobierno, que ya se va. No orientó a la población de qué era una cuarentena, por qué una cuarentena, de qué manera se reduce el contagio a través de una cuarentena, qué es un toque de queda, por qué el toque de queda. La población desorientada, simple y llanamente cree que es un show lo que está pasando. Aunque para otros no es necesario confinar nuevamente a la población, ya que aseguran no es económicamente viable, entienden que las autoridades gubernamentales deben crear campañas de concienciación para que la población comprenda la gravedad del coronavirus y acate las medidas. Asimismo, consideran que las sanciones por incumplimiento deben ser una realidad. Yo no diría un cierre total, porque cerrar el país en horarios, cuando no está cerrado entonces, sálvese quien pueda. Yo creo que hay que consensuar, que la gente tiene que tomar conciencia, conciencia porque vuelvo y te digo, de nada vale un toque de queda de tal hora a tal hora, si no hay control. Algunos de los consultados entienden que es necesario cerrar los espacios públicos para evitar que las personas se aglomeren. Lo que hay colmadones, colmadones, parques, todos esos centros de evolución que no pueden estar operando ahora porque la gente se ha tirado a la calle, el pueblo, desde que se da un trago como quiera usado. Nadie quiere entender, hay mucha gente que no lo cree todavía, que anda hasta sin mascarilla y vayate con los tragos, ya al tercer trago ya tú la mascarilla no sabes qué es eso, no, no sabes qué es eso, es más que hasta la buca a veces. Ciudades de países como el Reino Unido, Estados Unidos, España y otros han vuelto al confinamiento debido al aumento de casos que han tenido luego de su reapertura gradual. Jaycee Capellán, Noticias S&N.